Con relación al incidente violento ocurrido anoche en Sánchez Altagracia, en la espera de Santo Domingo Oeste, y donde quedaron captados en viejos agentes policiales enfrentados con unos seis nacionales haitianos, la Policía Nacional informa que fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Saludos, hola, gracias por estar conectados con nosotros. Voy a hablarles de un caso, señores, que no quiero dejar pasar, que todos los días en el seguimiento que le damos siempre nos llegan más datos. Ustedes recuerdan, yo ayer les presenté el video de un grupo de haitianos que enfrentó a la Policía Nacional. Estos policías se enfrentaron a palos con ellos, se enfrentaron a palos y le tiraban la piedra atrás y le hacían de todo y ellos contra la policía. Esas personas eran nacionales haitianos. Sí, haitianos que están de manera ilegal en República Dominicana y que son delincuentes. Son delincuentes porque alguien que enfrenta a la policía de esa manera, alguien que le caiga a palos a la policía, alguien que no respete la institucionalidad de un país que él esté visitando es un delincuente. Estos policías hicieron lo correcto desde un punto de vista, porque hay una ciudadanía que entiende que ellos debieron sobar y tirar. Yo no me voy tan lejos. Estoy de acuerdo con que la policía prevenga estas cosas y todo lo demás. Ahora, lo que estamos viviendo en este tiempo es que un grupo de gente no quiere respetar, no quiere respetar a las autoridades, no quiere respetar a la policía, no quiere respetar a los guardias. Han pasado muchísimos casos con la Dirección General de Migración que tampoco lo quiere respetar. Señores, los haitianos se creen más, los haitianos se creen que son más que todo el mundo y entienden que esto es de ellos. No, no es así, no, esto no es suyo. Esto se respeta aquí. Esto se respeta aquí. Esto se respeta aquí. Aquí no. Pero si permitimos, las autoridades permiten que estos hagan lo que les dé su regalada gana, entonces pasarían cosas como estas. La policía detuvo cinco nacionales haitianos por agresión contra un capitán y un raso. Esto fue en Herrera, en la Altagracia, en el Sánchez Altagracia. Este video ha captado el mundo. Me laza, pongamos un poco del video para que la gente vea. Me laza, pongamos un poco del video para que la gente vea. Pero, para manejar el dato, agentes policiales del puesto en el ensanche Altagracia de Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste, arrestaron a cinco nacionales haitianos implicados en la agresión contra un capitán y un raso del cuerpo del orden, tras oponerse a una intervención rutinaria contra dos de sus compatriotas que se desplazaban en una motocicleta en ese sector. Me paro aquí. Ellos ni siquiera estaban en el pleito y porque vieron que la policía paró a los haitianos, le fueron. Eso fue un pleito nacional, ¿eh? Uno no quiere ver así, pero es un pleito nacional. Eso es porque eran haitianos que fueron ellos a pelear con los policías porque eran con haitianos. Si hubiesen sido dominicanos que paran, no van a pelear ellos. Ojo uno. Otro. Este incidente fue captado en un video y se hizo viral inmediatamente en las redes sociales, diversos medios de comunicación. En las imágenes se observa como un grupo de nacionales haitianos desafían a la autoridad policial, atacando con objetos contundentes y hasta disparos. Se observa además a los agentes responder la agresión. Las identidades de los detenidos serán ofrecidas tan pronto culmine el proceso de verificación y autenticación de sus nombres, ya que al momento de su detención ningunos, ningunos tenían ni un documento. No había cédula, no había un carnet de aprendizaje, no había un pasaporte, no tenían nada. Como la mayoría que hay aquí, como la mayoría de esos haitianos delincuentes, la mayoría que vienen, que se escapan de las cárceles y vienen y viven y hacen cosas aquí. De acuerdo con el informe preliminar, una patrulla policial procedió a detener una motocicleta en la cual se desplazaban dos nacionales haitianos en la calle central del ensanche Altagracia, quienes, al momento de ser requisados, se tornaron agresivos, oigan lo que viene ahora, desenvainando un cuchillo y agrediendo en el rostro al capitán Miguel Baez. Miguel Baez Portes, un capitán de respeto de la Altagracia, entregando su vida, y este haitiano, discúlpenme la palabra, este maldito, hombre, le tira con un cuchillo a un policía que está haciendo su trabajo. Hombre, no. El capitán, ponga la atención a ese nombre, porque ese capitán hay que valorarlo. Miguel Baez Portes, este fue auxiliado por dos agentes que acudieron en su ayuda, por suerte llegaron. Yo quiero que ustedes escuchen al vocero policial Diego Pesqueira, quien da unos detalles de este arresto. Adelante, Melaza. Con relación al incidente violento ocurrido anoche en el ensanche Altagracia, en Herrera, Santo Domingo Oeste, y donde quedaron captados en video agentes policiales enfrentados con unos seis nacionales haitianos, la Policía Nacional informa que fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, vía el Ministerio Público, cinco de estos extranjeros, donde deberán responder por esta agresión en contra de las autoridades. En medio de este hecho, resultaron con heridas el capitán Miguel Antonio Baez Portes y el raso José Fernando Santana, mientras que los organismos de control interno de esta institución han asumido las investigaciones de esta actuación. Bueno, señores, explica el reporte que varios compatriotas de los agresores que residen en las inmediaciones empezaron a lanzarles botellas, piedras y hasta realizaron disparos, siendo en esas circunstancias que apedrearon al oficial subalterno y ocasionaron lesiones a la pierna y brazo derecho del raso José Fernando Santana Adames, quien había ido en apoyo de la patrulla en mención. Y los familiares de este raso, ¿por qué no van a defenderlo también? Porque son un ser humano, no fue una piedra que ellos le tiraron, no fue una pared, un ser humano, además un maldito, disculpan la palabra, porque no soy xenófobo, no puede ir a faltar el respeto a un dominicano que está haciendo su trabajo. Se informó además que varios agresores lograron emprender la huida, mientras los demás ya mencionados fueron capturados. La Inspectoría General Policial asumió investigación para establecer las reales circunstancias en que se originó el incidente. Le dejo ahí con ese tema. ¿Ustedes qué opinan? Discúlpenme que me exagero un poquito, pero es que me incomodo por eso. Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba829music y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.